Los caminos a venir, abre los ojos, vino a ver, no tengas miedo, vino a ti Y el paraíso te regaló todo a mí, sí, sí, sí A la locura, entregate, hazme el paso sin peor No tienes nada que perder, piénsale un poco tu valor Para que derrumbe tu vigar y a la comida Toma mi cuerpo, yo soy tu servidor, vas a saberlo y sal